Un saludo para la hermosa señora Álvarez Cano, hasta Tepoztlán, Estado de México. Gracias por seguir la página Radio Santo Tomás. Que hoy sea el mejor día de su vida. Abrazos y mil bendiciones. Estaba llamándome, muéstrame el camino que yo doy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello. Despacito, deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, voy a desnudar cabezos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Ven, que tengo toda mi piel esperándote. Y hacer maravillas contigo. Tú eres el imán y yo soy el metal. No hay como parar lo que nos va a pasar. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Si no estás conmigo. Despacito, voy a desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero bailar tu pelo, quiero ver tu ritmo. Quiero enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Deja-me sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Que olvides tu apellido. Despacito. 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 Hola, Mar. Tiene que chegar o cama, né? Despacito. Hola, Mar. Tiene que chegar o cama, né? Está? Oh, oh, oh. Despacito. No maté los nuna praía que no río. Escolher un día que nos haza frío. Para que mi sello se quede contigo Despacito Despacito Despacito